Conlúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabés mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te confamiliaré. Conlúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subas del cielo, allí estás tú. Si bajo el abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar. También allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino.